El luchador generaleño Yosafat Padilla participó en un torneo nacional donde obtuvo el segundo lugar, lo que le permitió ser parte de la Selección Nacional de Lucha que representó a nuestro país con mucho brillo en un torneo en Veraguas, Panamá. El luchador generaleño Yosafat Padilla es un atleta que ha venido dando grandes pasos en los deportes de contacto y ha tenido grandes participaciones. Con el equipo de Body Combat PZ participó semanas atrás en un torneo nacional organizado por Fede Luchas, donde Padilla obtuvo el segundo lugar, lo que le permitió ser parte de la Selección Nacional de Lucha que representó a nuestro país posteriormente en un torneo en Veraguas, Panamá, donde obtuvieron un subcampeonato, logrando así su primer trofeo por equipos al obtener el segundo puesto en la categoría Greco entre tres equipos inscritos en el certamen Eduardo Campbell. Logramos tener una buena participación y una buena presentación por parte del equipo de lucha de Body Combat, participando en un torneo que organizó Fede Luchas en Costa Rica, ellos son los encargados, el ente encargado, de promover la lucha acá en nivel nacional. Tuvimos buenas participaciones por parte de compañeros, la lucha se vivía en dos estilos, estilo libre, estilo grupo-romano. Mi persona logró obtener segundo lugar a nivel nacional en un torneo que se llevó a cabo en La Sabana. Luego de ahí, con otros compañeros que también lograron obtener primeros o segundos lugares, nos convocaron hace poquito, como hace dos semanas, a ir a participar, a ser parte de la selección de lucha de Costa Rica e ir a dar una participación a Veraguas, Panamá, donde fue una experiencia súper provechosa. Comenta que mezclar varias disciplinas deportivas en artes marciales como el karate, boxeo o lucha olímpica es algo complejo, pero a la vez se convierte en una experiencia satisfactoria y muy provechosa. Hemos tenido participaciones en diversas disciplinas, nosotros nos enfocamos en cubrir varios aspectos, pero en realidad es súper provechoso y es satisfactorio cuando usted logra no quedarse solo con una cosa. Aprovechar, por ejemplo, artes marciales de nivel de golpeo, con nivel de agarre, hacen a una persona un poquito más completa a la hora de una de dos o una competencia, como los famosos artes marciales mixtas, que en Costa Rica también se levanta. Acá somos poquitos, en Pérez Celedón, de la zona sur, los que hacemos artes marciales mixtas. Y para nosotros es bonito, es algo que nos gusta lograr tener un poquito de esto, un poquito de lo otro, para poder ir a competencias a tan alto nivel como son artes marciales mixtas, porque nosotros también nos desempeñamos en ese tipo de deportes. Y acá, prácticamente en la zona sur, hemos sido casi que los primeros, y me animo a decir que los primeros y tal vez ahorita los únicos que estamos intentando, de acá a la zona sur, sacar a la zona central del país, que nos hemos estado esforzando en eso. La Academia Body Combat PZ se ha especializado en varios deportes de contacto, como el karate, boxeo, boxeo chino, kickboxing, lucha olímpica, entre otros, donde desean seguir creciendo y que más personas se acerquen a practicar estos deportes y tener mayor representación a nivel nacional. Pérez Celedón se está alistando con grupos de atletas. Estamos intentando, estamos trabajando, poder pronunciarnos o que nos nombren a nivel nacional en diferentes disciplinas. Ahorita, con un compañero, estamos a cargo de lo que es la lucha olímpica, que es algo un poquito más personal, pero para ver si logramos hacer un bien social aquí en la zona. También los compañeros de karate, ellos están intentando promover el karate en la zona sur y llevarlo a todo el país. Los compañeros de boxeo, kickboxing, diferentes disciplinas, y también logran introducir a Pérez Celedón en las artes marciales mixtas, que es un deporte que es de verdad muy apasionante y que las personas de la zona de acá y de afuera deberían conocer. Constancia, dedicación, esfuerzo y mucha lucha, describen a Yosafat Padilla.